Dos personas lesionadas y daños materiales de consideración arrojó como resultado el choque entre dos vehículos registrado alrededor de las 18 horas de este jueves en la confluencia de Avenida Allende y Calle 22 al oriente de Torreón. Los lesionados fueron el conductor y la copiloto de un vehículo Toyota Camry, mismo que con el impacto dio un giro total y fue proyectado hacia la banqueta de la esquina sur-oriente. La segunda unidad involucrada fue el automóvil Pointer. Testigos del percance indicaron que el conductor del Pointer no respetó la luz roja del semáforo y provocó el accidente. Sin embargo, será el juez calificador quien determine la responsabilidad de cada uno de los conductores involucrados.